¡Dame mi mano camino al radio! No te puedo comprender, corazón mi hijo No te puedo comprender, ni dejas tampoco Yo no me puedo explicar, cómo lo puedes saber Tan tranquilamente, yo no puedo comprender Cómo se puede enterar, no me, no me Me dejo una aplicación Porque es imposible estar mi corazón Aquí da mi explicación Y me llaman sin razón, como un corazón loco Una seramos al lado, compañera de mi vida Mi esposa y madre a la vez Y la otra aún es el aborrimiento Complemento de mi alma y a quien no renuncie Y la otra aún es el aborrimiento Y la otra aún es el aborrimiento Una seramos al lado, compañera de mi vida Y la otra aún es el aborrimiento ¿Tenemos 그때? Y la otra aún es el aborrimiento Y la otra ön es el aborrimiento Y la otra aún es el aborrimiento Complemete de mi alma, ya que te renunciaré Y ahora te puedes saber cómo se puede caberlo No estás loco 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 Siento dolor profundo de tu parcería Y yo, sin que tú sepas que el chato mío Tiene la mano sin familia Tiene lágrimas plagas como mi vida Tiene la mano sin familia 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 Y yo, sin que tú sepas que el chato mío Tiene la mano sin familia Tiene la mano sin familia Tiene la mano sin familia Y yo, sin que tú sepas que el chato mío Tiene la mano sin familia Tiene la mano sin familia y 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